¿Y esto que es la sabiduría che? Esto es Newton, Darwin, Franklin, Morse, Pasteur, Cuvier, Helmholtz, Humboldt, Newton, Darwin, Franklin, Morse Pero esa no es la... Carmen, Carmen, ¿no es la estatua de la sabiduría esa? Sí, sí, sí ¿Le ha salido hongo, Pamela? Le ha salido hongo, che Esas lámparas, por Dios Ah, y estos son los pintores Rafael, Titian, Rembrandt, Velázquez, Pidias, Traxistiles, Michelangelo y Donatello Ah, acá se identifica a la mami Vieja ¿Qué te voy a poner limpia ahora? La gente sí tiene hongos Che, ¿cómo te identificás gorda con esa, eh? ¡Ah! ¡Gracias!